Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Síntesis Deportiva a través de las redes sociales? Les recordamos que estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.sintesisdeportiva.es La selección nacional cumple hoy su última jornada de trabajo y preparación de cara al partido ante la selección uruguaya por la decimocuarta fecha de clasificatoria sudamericana Se anuncian variantes en el esquema titular de César Farías con los retornos de Rodrigo Ramallo, Roberto Carlos Fernández y Marc Enombá en el equipo titular Y la posibilidad de contar con más hombres de ataque tomando en cuenta la necesidad de sumar las tres unidades Para el duelo ante la selección charrúa, el estadio Hernando Siles tendrá habilitado el 75% de su foro Con lo que se espera tener una gran cantidad de público apoyando a la selección nacional Por su parte, la selección dirigida por Oscar Washington Tavares regresará hoy por la mañana a su último entrenamiento en los materiales Antes de entrar en la ciudad de San Juan de la Sierra, donde establecerá su base para viajar el mismo día del compromiso yendo a la ciudad de La Paz El director técnico de la selección charrúa, Tavares, se refirió específicamente a la altura de La Paz y del estadio Hernando Siles Lo hizo de manera vehemente e impetuosa, anticipando la producción del combinado celeste Es otro partido, es difícil ahora relacionar el partido que se va a jugar en Bolivia Donde las condiciones atmosféricas que se viven ahí en ese lugar del mundo Condicionan Por ejemplo, Bolivia es el equipo que recibió más goles hasta ahora en la eliminatoria En cambio, los buenos resultados los consigue en La Paz Tiene una estrategia definida para jugar en La Paz El equipo que recibió más goles